¿Qué te estabas pensando hoy? Estamos yendo hacia Tuxtla Gutiérrez. A ver, así queda registrado lo que estabas pensando. No, 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 pero era otra cosa. Con respecto a la maquina. Era una artesanía de barro. Este pueblo se dedica al barro. Si no serías tan feliz. Gracias, Inés. ¿Cómo se llama la actitud? Recalculando.